Bueno, no ha podido ser al final, pero magnífico torneo de Valencia. Gracias, sí, lástima. Pequeños detalles que nos han condenado. Bueno, y en lo personal supongo que a pesar de que hoy no es una gran noche en lo colectivo, pero en lo personal tienes que estar muy satisfecho, ¿no?, por tu gran actuación. Sí, pero bueno, al final lo personal se queda a un lado. Lo que queríamos era ganar en la Copa porque teníamos muy bien, bien preparados. Hemos hecho unos buenos cuartos y ayer una buena semifinal, pero bueno, se nos ha escapado la final y ha sido una láctima. Pero bueno, nos vamos contentos, hay que estar contentos del trabajo porque queda ahora lo mejor, nos quedan los cuartos del final. Claro que sí, Piedri. Enhorabuena, por supuesto, a Valencia. Creo que José está con otro protagonista en el vestuario del Real Madrid. Sí, fue el MWP de la Copa del Rey.